hola gente bienvenidos al canal estamos aquí con el sniper ghost water contracts 2 y antes de comenzar a pedir como siempre que se suscriban al canal que den like que compartan y escriban en la caja comentario que les está apareciendo esta serie gente muchísimas gracias a todos mis suscriptores muchísimas gracias a las personas que se han suscrito últimamente al canal se le agradezco de todo corazón eso me hace tremenda ilusión mi gente nada de corazón mi gente de corazón muchísimas gracias nada vamos a seguir limpiando la zona que nos quedamos aquí vamos a mirar mejor con el binocular este que pillamos mucho mejor ahí había un franco que no lo hemos bailado este tío me lo voy a llevar si puedo te fuiste del parque papá dios están muy guapas las ejecuciones y si le hubieran puesto los vamos a llevar en el foco este a ver si me puedo cargar a este también esto está petado de gente chavales hostia esto de aquí lo podía haber matado con el contenedor que le cayera arriba mira 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 ahora me he dado cuenta de eso creo que ya había dos que se le podía dejar caer el contenedor arriba ¿no? bueno me acostumbro a mirar siempre con los con la mira del franco ¿no? está bastante no está limpio del todo está claro a ver esto está bastante diría yo que limpio por aquí estoy mirando a ver si hay alguna cámara pero esto es una cámara si hay una cámara aquí vamos a barrer con ella gente no vamos a tratar de limpiar todo lo que podamos ahí está el foco este también se fue igual es un franco por aquí arriba o algo algún franco esto o cabrosete mira 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 el niño donde está a trescientos y pico de metros y esta te la llevas crack yes toma desafío completado mata diez enemigos a más de ciento cincuenta metros de distancia otro desafío más menos mal que me ha dado por mirar por aquí arriba y voy a echar un ojo por si las moscas vamos a ver por aquí que tal no veo a nadie por aquí ese foco de allí no sé cómo reventarlo lo he intentado pero me he gastado más munición que un bobo a este igual a este no le puedo dar de aquí voy a hacer un disparo le pega arriba a mira se fue perfecto perfecto y a este también me lo voy a llevar pues que hay otro más aquí dios tienen esto pero forrado de foco los cabros otra cámara allí vale mamá mía y a estos tíos de aquí voy a ver cómo me los cargo pero tengo que tener muchísimo cuidado a ver si le hago un disparo a esto vale 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 este se fue del parque dios se me han dado cuenta la pregunta es quien ha dado la orden tío pero yo no destruyo estos focos o que volar o es que los reparan esta gente o que volar con él ahora no se quiere romper ay ya ya ay tío estos focos los habían roto o igual no me están buscando pero no saben dónde estoy vale vale pues pasamos este foco quisiera llevarme a este de aquí a ver ahí perfecto a ver a ver estos focos se vuelven a encender me están trolleando esto lo acabo de romper a ver ahora y aquí abajo venga vamos al lío gente que hay que recoger hay que recoger los planos esos hostia me he comido toda la munición tío tengo 28 de munición por aquí había una antena que he visto antes pero sería aquella vamos a echar un ojo aquí con cuidadito igual hay un franquete por aquí no veo a nadie así que puede que esté bastante limpio puede que esté bastante limpio venga vamos al lío hostia que campo de mina hay campo de mina y me estoy metiendo por donde estoy mirando hacia arriba por si hay algún franco voy a tratar de dar la vuelta por el otro lado a ver si puedo seguir limpiando un poquito más porque creo que aquí hay que recoger los planos del tren si no me equivoco prisioneros o sea los prisioneros no están aquí misiles del puerto donde está manifiesto estación del tren creo que es este ah no pues no es aquí no 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 equivocado estamos acá y ahí que es lo que hay que hacer un segundo vale aquí es sabotea los misiles del puerto vale vale mira esto me lo cargo de aquí llévate esa balita otra cámara aquí que no le he dado ahora si dos tíos aquí tres tíos de hecho aquí hostia hay un blindado allí uff voy a bailarme el blindado esto igual ya están buscando y no saben dónde estoy a ver me voy a tirar venga bueno tengo que ponerme el franco tío vale por lo menos me están buscando pero no saben dónde estoy y eso es buena noticia vale otro poquito aquí vamos a echar un ojo de aquí a ver si vemos dónde están los misiles cabroncete eso me imagino que pasa botear los misiles tengo que ir hasta hasta el punto no a ver vamos a mirar de nuevo vale aquí aquí vale dónde estará para desconectar las torretas esta tío no veo más gente por aquí creo que está bastante limpio venga carga y vamos al lío eh ¿quién me acaba de ver? ¿y de dónde? ¿quién me acaba de ver? ¿y de dónde? me ha marcado aquí al foco vale no le ha pegado no, no le ha pegado vale eso de ahí este foco yo lo rompí y está de nuevo encendido no no puede ser venga me queda muy poca munición me imagino que para a ver a ver debe seguir por el camino no va a ser que me traiga una mina vamos a acercarnos un poco recarga el campo minado aquí también me imagino que por aquí puedo ir tranquilo Dios no lo he visto tío qué susto me ha dado la mina esa hostia chaval vale una torreta aquí vale aquí tenemos que ir contacto gente que estamos dentro ya esto tiene su ventador así que un otro no espera ¿de dónde? nada queda hostia Dios la he liado bueno y a tanto hostia no vamos a ver dónde me he quedado estaba claro que me iban a reventar ahí y más estaba sin cobertura ningún tipo estaba ahí al al telele demasiado expuesto demasiado expuesto al peligro vale aquí me he comido una mina no sé ni cómo la torreta de porquería que no tengo granada no tengo nada tío las balas aquí me he comido una mina tío a mírala aquí un caminito y hay una mina ahí mira que ni se ve gente no sé si la pueden apreciar y mírala ahí la cabrona hostia espérate mira otra mina ahí otra aquí mírala ahí y la puedo desarmar vaya por tonto tenía que darle en el momento exacto para desarmarla jajaja está bueno eso un segundito mientras estaba grabando estoy renderizando vídeos subiendo un vídeo uff haciendo cositas gente haciendo cositas calmi en el canal así vamos aprovechando el tiempo nada no la voy a desarmar porque no quiero invento otra mina aquí también vale vamos a repetir la misma jugada pero esta vez no lo voy a disparar al al p venga aquí adentro tenemos un tonto también voy a tratar de cogerlo si puedo o sea apresarlo Interrogarlo, mejor dicho Pero el franco para esto, tío, no ¡Hostia! No sé ni cómo no me ha visto ¿Será este el tío que tengo que interrogar? Sí, este se puede interrogar Voy a ver si se viene y lo puedo interrogar, gente Ahora, esto sí me voy a poner No, 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 esto ¡Hostia! Mira un tío allá también Tío, que no sea este el que me está viendo Si no le he liado ¡Hostia! O sea, que sea este el que me está viendo No es la torreta No, no me ves Hostia, tío, el subnormal está aquí, la torreta ya Me la juego ¡No! Tío, lo quería interrogar Pero al caer ya me ha escuchado, ¿no? A ver, munición Estamos bastante corto ¡Oh, susto me ha dado el coleccionable, tío! Tío, joder, que... A ver... ¿Dónde está el coleccionable? Debe estar por aquí Si no me equivoco O da toch nichts ¿Qué estás, cabrón? Ah, míralo aquí Tenemos el coleccionable Falta munición Un poco, pero... Vale, vamos a ver ¿Qué tan lejos estamos de los...? Vale, recto por aquí Hay cohetes para desactivar Vaya torreta, tío Es lo que les digo Era blindado El... El foco ese Pobre, aquí ve el lío Vale, aquí ¿A mi izquierda o a mi derecha? Por aquí tiene que estar Lo de desactivar los cohetes Una cámara Una cámara, gente Ya la vi Con los pelos Cámara, cámara ¿O dónde? Dios, me están viendo de nuevo No sé de dónde Ay, el tío está aquí arriba Vale, vale, lo veo No, párate, párate, párate Crack Creo que fue este Que me estaba viendo Vale, aquí está el punto A 24 metros Estará afuera A 12 Por aquí no puedo entrar Por acá tampoco ¿Esto se está afuera o qué? Vamos a ir por fuera A ver Vaya mesita para estar ahí La mesa no El taurete ese Por aquí Ojo, no hay nadie Vale A la torreta A la torreta que está aquí Ojo con ella A ver Crack ¿No puedes subir esto Que está tan fácil ahí? No, no puedo Hay que pasar la torreta No Vale Lo bueno que tenía Sería tener balas Pende Estar así un disparo ahí Ya está, ¿no? Control, tenemos un problema La mesa está cerrada En el canto Vale Consigue la tarjeta O Encuentra otra entrada Vale ¿Dónde puede haber una entrada? Esto es para las cámaras Control de cámaras Esto no es para las torretas No, no lo es Voy a entrar Donde estaba O sea, de nuevo aquí Y voy a echar un ojo Que igual Hay una tarjeta Por aquí adentro ¿Qué me está viendo ahora? A un tío allí Sigue mirando Para la pared ¡Volín! ¡No! Estoy muerto ¡Shice! Tío, que le estoy dando Estoy muerto Si no me cuido Si no me cuido Si no me cuido ¡HQ! Tenemos ojos En Tango ¡Claro! Vienen para acá Que se matan Los cabrones Granada ¿Por dónde están subiendo Estos locos? T catch muy llenos ¿Ustedes compresen Pegas, sinKY! Si no me cuido El contrato Salto Tal vez Seguro Adiós Vale Vamos a entrar aquí a ver que hay Igual por aquí no puedo salir Y he entrado aquí para nada Pensé que iba a haber alguna entrada secreta aquí o algo Pero no Yo puedo romper si le disparo No No, literalmente no Es que no hay otra entrada, bro ¿Por dónde carajo quieres que me meta, loco? Esto no se rompe tampoco Esto tampoco Tengo que conseguir la tarjeta, gente A esto lo he revisado, sí Oh, no Tres municiones, terrible Hostia, pues va a tocar ir por la tarjeta, gente Porque realmente no veo No encuentro ninguna otra entrada Voy a echar un vistazo por acá afuera Pensé que quizás aquí estuviese la tarjeta Pero no Vale Ojito aquí Parece que no hay cámara Ostia, se me están viendo una cámara Sí, sí que hay No, no me ves No me ves Ya no me ves Vale, munición allá adelante Ya estoy viendo Eso me viene de lujo Son como ordenadores gigantes Vale, ya he abierto la puerta Perfecto No hizo falta No, vamos a ver munición Ah, qué bien No hizo falta buscar la tarjeta, ¿no? Venga, pues al lío que vamos Detrás de mí Qué me está viendo Una cámara O un tío Una cámara Hostia, esa cámara casi me detecta y le he hecho mil disparos Tienes cuidar pero no es Tienes cuidar que voy a meter un franco por aquí Y yo corriendo como loco, un pollo sin cabeza aquí Vale Pues aquí hay que meterle Detonar esto Ya está Nos quedarían dos más Y esta estaría a mi derecha Hacia acá Sí, hacia la derecha, vale Uy Ojito al mapa Un poquito a la izquierda, vale Tiene que ser por aquí, ¿no? ¿Qué carajo es eso que me está viendo? ¿Una cámara o qué? ¿A lo foco? ¿Qué es eso, tío? ¿El foco ese puede ser? Está roto, chaval Que me estás contando No, eso no es ¿Qué carajo me está viendo, tío? No entiendo ¿Qué me puede estar viendo? Y esto sería el otro, ¿no? Los otros Y la otra estaría detrás de mí A mi espalda Vamos a ir hacia acá Rápido, rápido, rápido A ver si está aquí O va a estar en el almacén este, vale A ver, me imagino que tengo que buscar Por donde entrar Por aquí ya está claro que no vamos a entrar Está cerrucho eso ahí Una cámara, ¿dónde? ¿Has encontrado algún otro punto de información? No, todavía No tengo tiempo a leer Por estar concentrado en la cámara Vale, esto ha sido lo bueno que hemos hecho Que hemos limpiado toda esta zona Y no tendría por qué haber, no tendría por qué haber nadie aquí De hecho, las cámaras y todo lo hemos limpiado Quizás por aquí A ver, crack, súbete ahí No, ya me he flipado Está aquí adentro, ¿verdad? Sí, tiene que estar aquí La pregunta es ¿Cómo le entro yo a esto? Esto es para las cámaras Esta es una cámara del puerto que quedó viva por ahí Otra que hay por acá Esto es simplemente las cámaras para mirarlas Ah, quizás de aquí, ¿vale? Papi Yo flipo Cuando no quiere subirse un cajón Ay, quizás ahí, gente ¿Eh? Gracias No llego, tío Papi, si ahorita te sujetaste Sin supuestamente la de abajo, el crack Vamos a poner la pistola No, sí, sí No sé qué es eso ¿Le puedo pegar a eso? Me había marcado como que le podía pegar Otro intento más Venga Pero no te caigas, gordo Porfa Dios, eso lo brinco hasta yo No fastidie No No se quiere sujetar He estado bastante cerca A ver, si me subo ahí Suponiendo que llegue ahí ¿Tendría alguna entrada por aquí? Creo que no ¿Tendría alguna entrada? Bueno, quizás esa puerta Pero sabrá yo si se abre esa puerta o no Quizás se abre esa puerta Quizás Es que no veo otra entrada Tiene que ser por aquí Lo voy a seguir intentando Pero loco Haciendo parkour de 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 primaria Vale No, no llega Por lo menos a mí no me sale Que llega ¿Qué diablos quiere que entre aquí, loco? No lo entiendo Ah, Dios Mira, por aquí Mamma mía Tenía que haber buscado con más cuidado Perfecto Más munición Pa' mí No, la munición Vale, ahí está Completado Completo, mi gente Time to clear out Y yo brincando como un loco por allá Pues nada Esta puerta no se puede abrir por aquí Y volver a salir Vale, pues Ok, vuelta Perfecto Misión completada Me imagino que si sigo por aquí Puedo acercarme a esta misión de aquí Que sería ¿Cuál esta? No, esa no la quiero ahora A ver Me voy a volver loco Manuscrito de estación del tren Ah, vale A esa vamos a ir después O sea, la siguiente misión va a ser esa Una pregunta ¿Puedo viajar ya aquí? No Porque está la alarma Vale Pues vamos a acercarnos ahí Eso sí Acá se aportando para abajo Con un poco de oliva Dios, dos torretas aquí Por no haber Menos mal que hemos hecho Una limpieza aquí brutal Pero brutal Pero si no No pudiéramos estarnos moviendo Así tan rapidito Por aquí Tan liviano Hay una cámara Que me está viendo Vale Pasando de ella Rápido No, no creo que haya Un franco por aquí No De hecho hemos mirado Muy bien toda esta zona Vale Pues sería Hacia aquí No puedo viajar Tío Por la alarma Vale ¿Puedo cruzar por aquí arriba Quizás? Y voy cortando un poco de Sí Me imagino que sí Para que puedo Vale, perfecto Nice Seguay, sir Vale Vale, me dan dinero Si me cargo Al general este Vale Sería este crack de aquí La podemos hacer La podemos hacer Pero Eso va a ser ya En el próximo video Mi gente Al menos mal Que me está guardando aquí Super Nada gente Espero les haya gustado El capítulo En el próximo que viene Vamos a matar al general este Y si no nos cuesta mucho Pues vamos también A ir al tren Y recoger Los manuscritos Eso Así que nada Como siempre les digo Cuídense mucho Se les quiere un montón De corazón Chao Chao